Trapaudí Mora, de Mora, con tu libro Obeliscos, pareciera ser que debido a tu nombre el primer libro tiene que ser de poesía, ¿verdad? Cuéntame un poquito. Sí, bueno, este no es el primer libro, pero el otro también fue de poesía, así que sí fue así. A mí me encantaron el libro dedicado a Obeliscos, que es esta escultura, ¿no? Que es un poco árabe, un poco… ¿cómo defines tú a los Obeliscos? Sí, pues son estas esculturas fálicas egipcias, también asirias me parece que hicieron, que se erigían para… y se erigen todavía, incluso se han hecho, se siguen haciendo, para conmemorar algún suceso, una batalla o reyes, etcétera. Es como una forma de memoria monumental que se sigue utilizando extrañamente hasta nuestros días. Bueno, tú hablas con una persona atravesada por el Obelisco, porque los argentinos, los que vivimos en Buenos Aires, estamos precisamente alrededor de un Obelisco, y el Obelisco es la imagen, el símbolo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tal es así que cuando tú dices una escultura fálica, es algo que entendemos cuando ya somos grandes, digamos, ¿no? Es decir, ah, mira, estamos alrededor de una cultura fálica en un sistema como el capitalista machista que desarrollamos ahí en Buenos Aires y desarrollamos en toda Latinoamérica. ¿Es un poco eso, estar en contra del patriarcado, estar marcando el tema del patriarcado? Sí, sí, definitivamente el tema del patriarcado es… que está en… que nos atraviesa, como tú misma has dicho, porque está en nosotros, porque está en el lenguaje, ¿no? Nosotros hablamos con esa lengua también. Entonces, tratar de, digamos, de replegarse o de torcer esa lengua patriarcal es lo que también intenté hacer con este libro, ¿no? Por eso también la forma un poco entre fragmento y sintético y quizá un poco también yendo hacia la potencia de las palabras y no tanto como a expresar, digámoslo así, por decirlo de algún modo, expresar con claridad, sino más bien quizá es un poco oscuro, pero creo que en esa oscuridad se gana en potencia y que es trabajo también, pues, para las lectoras y los lectores, ¿no? Para nosotros no hay huellas en la arena, dices al final del libro. ¿Qué significa ser nosotras y qué significa dejar huellas en la arena? Sí, bueno, pues, sobre todo eso lo escribí pensando en la experiencia mía aquí en México de los feminicidios, ¿no? Que es una cuestión terrible, diez mujeres al día son asesinadas y seguimos, ¿no? Seguimos yendo al trabajo, seguimos desayunando, levantándonos y me parece algo brutal vivir, o sea, vivir con esas desapariciones, ¿no? Que no, que precisamente no están inscritas en ningún obelisco. Bueno, yo soy poeta como tú, así que siempre trato de establecer qué cosas me obsesionan, ¿no? Y creo que el feminicidio también me obsesiona por el desmembramiento, digamos, ¿no? Es decir, cómo las mujeres son asesinadas y luego doblemente asesinadas en México. Sí, y además, ahora que dices acerca del desmembramiento, es brutal el modo en el que son desaparecidas primero las mujeres, después asesinadas y después exhibido el asesinato en publicaciones periódicos amarillistas y que cuyo, ese rastro que podría, digamos, que podríamos dejar como mujeres, ese se pierde también. Es simplemente parte de un espectáculo, ¿no? O sea, no hay rastro. Sí, es cierto, totalmente. Ahora, tú dices que el obelisco se parece a un lápiz, pero que el escribir deja de ser un lápiz, ¿no? Me pareció brillante esa manera de describir la acción de las mujeres, ¿no? Cuando escribes, deja de ser un obelisco, digamos. Claro, porque se achata. Me encantó esta parte. Se va achatando, claro, porque pierde lo puntiagudo que también está, me parece que esa parte como del lenguaje patriarcal que nos lastima, la piel, la carne, el cuerpo, al momento de la escritura, creo que es algo que justamente podemos revertir, ¿no? Con esta imagen, lo digo, como se achatan los polos porque se pierde esa parte puntiaguda. Este, ¿los esclavos y las mujeres sostienen al obelisco, querida? Sí, pues sí. Eso, bueno, creo que finalmente también es, esa es una parte que me interesa también, que es que no solo las mujeres estamos, estamos fatal, ¿no? Sino también, o sea, hay muchos colectivos de, los migrantes, las migrantes y los migrantes están, están muy mal. Hay una crisis de migratoria actualmente en el mundo muy fuerte y hay esclavitud. Eso también hay que decirlo, hay esclavitud actualmente en, aquí en México hay trabajo esclavo, hay, hay, bueno, hay mujeres esclavas sexuales, pero también esclavas en fábricas y en, en otros lugares, ¿no? Y todos, todos nosotros, todas y todos estamos sosteniendo esa, este, digámoslo así, este, este sistema que nos está aplastando. Pero nosotros lo sostenemos finalmente. Es una paradoja. Sí, por otro lado, yo también muchas veces pienso en los hombres, ¿no? Porque es cierto que las mujeres estamos súper sometidas y, y somos víctimas del feminicidio, pero también a veces se carga sobre los hombros ese peso que como, que tú como hombres debes sostener, digamos, ¿no? Y no es así, digamos, ¿no? Creo que todos vamos para el mismo agujero de, de esclavitud, me parece. Claro, sí, y también eso, eso es, es bien importante también tener, pensar que estamos todos, o sea, este mundo tan malo o bueno como pueda ser, lo hemos construido todas y todos, no solo los hombres y no solo las mujeres, sino el, la historia como se ha contado es una cosa, pero de que las mujeres hemos estado siempre activamente, es, es, es un, es un hecho, ¿no? Que no se haya reconocido el trabajo es, es otra cosa. Entonces, creo que también es, es importante tener en cuenta eso y, y pensar que colectivamente podemos hacer muchas cosas, no, no solamente pensar como solo las mujeres o solo los hombres, ¿no? Sino, yo creo que, bueno, para mí la, la idea es un mundo donde estemos todas y todos, ¿no? No nada más nosotras ni nada más ellos. Bueno, la última sería, ¿cómo, este, lograste publicar obeliscos en Dharma Books? Este, es tu segundo libro, ¿cómo vas a desarrollar tu carrera literaria? Cuéntame un poquito de la paulina. Sí, el, la publicación surgió porque fue parte, obeliscos fue parte de una, una convocatoria de, de poesía latinoamericana que, que publicó Dharma en, en el 2019 y, que, y seleccionaron obeliscos y cuatro y tres libros más y, bueno, y, y por eso la publicación después, eh, tardó un poco debido a la pandemia, etcétera y, finalmente se publicó este año y, bueno, pues, eh, espero también que, eh, que pueda llegar a otros lugares, no sé si en Argentina habrá, pero sé que sí va a llegar, por ejemplo, a Bérez. Yo estoy en México, eh. Tú estás en México, ah, muy bien. Yo estoy en México, sí. Y, bueno, estoy, eh, trabajando en eso y ya, ya, ya de publicación no sé, no sé qué va a pasar, pero bueno, ahora está en puerta también la publicación de, de otro libro mío en ediciones El Humo, que es la, es una editorial, eh, de Querétaro, dirigida por Romina Cazón. Sí, la conozco, la conozco. Y, bueno, pues, con ella vamos a, a publicar algo, espero que, que este, todavía, eh, salga este año y, pues, eso, así, trabajando. Muchas felicidades por tus palabras, un abrazo enorme. Muchísimas gracias.